Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Atlético de San Luis contra Toluca, horario y donde ver por televisión el juego de la jornada 10 de la apertura 2022 de la Liga MX. Este domingo 21 de agosto, el Atlético de San Luis recibe la visita de los Diablos Rojos de Toluca en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, en partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Encuentro programado para las cinco horas y que se podrá disfrutar a través de la señal de ESPN por televisión de paga o a través de la señal de Starmas. Atlético de San Luis recibe al Toluca en la jornada 10 de la apertura 2022 de la Liga MX. La cancha del Alfonso Lastras será testigo del choque entre ambas escuadras que buscan reafirmar su buen momento en el campeonato. Los dirigidos por Andrea Ardín recibirán a Toluca luego de remontar el marcador ante los Pumas de la UNAM. Si bien se encuentran en el lugar 11 de la tabla general, los potosinos han mostrado destellos de buen fútbol en la apertura 2022. Por su parte, los Diablos Rojos marchan como líderes generales de certamen con seis victorias, tres empates y solo una derrota. Sin embargo, el Atlético de San Luis no será rival sencillo de vencer y menos como visitantes. Aunque el equipo de San Luis Potosí se encuentra en zona de repechaje ubicándose en la décima posición, hay una clara diferencia de efectividad en relación al rojo. Toda vez que los mexiquenses suman seis victorias, tres empates y una derrota cosechando 18 goles a favor y 11 en contra, mientras que el Atlético ha conseguido dos victorias, cinco empates y tres derrotas con nueve goles a favor y diez en contra. Han sido pocos los encuentros entre ambos equipos, puesto que la franquicia con el nombre de Atlético de San Luis incursionó en la primera división del fútbol mexicano hasta 2019. Desde entonces, se han visto las caras en cinco ocasiones, con tres victorias para Toluca, un para San Luis y un empate.